Arale pues, seguimos avanzando con más temas allá para toda la raza charanquera Vamos a bailar algo movidito, que dice llamarse así ¡Vámonos! Y llegó el sabor, y llegó el sabor Y lo vamos bailando Mi gente de Guerrero Zúpele bonito, zúpele bonito Zúpele bonito, zúpele bonito Mi corazón, mis tecos Que siga el sabor Ahí para todas las chicas guapas Cómo lo bailan, cómo lo bailan Y báilele, báilele mi compa ¡Claro! ¡Eso, eso, 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 eso! Que se vea la polvadera, que se vea la polvadera ¡Vámonos! 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 Y súbale, súbale, súbale ¡Susbale! Y esto se baila Agarraditos, abrazaditos Pechito con pechito Esto, cachete con cachete Báilele bonito, báilele bonito Y lo demás, con lo demás